Hemos estado conversando de siete cualidades que el apóstol Pedro escribe en su segunda carta de Segunda de Pedro y esta carta que él escribe a las iglesias lo hace ya en su vejez en una edad madura Y cuando él escribe estas cartas él le dice a las personas yo me he dado cuenta que no es solamente Creer sino trabajar y esforzarse por esto quisiera saber si cambiamos el micrófono verdad Está como hay mucho lo cambiamos cómo se siente está bien ok gracias siento como un eco aquí Pero bueno usted no lo siente está todo bien buenísimo entonces él dice yo necesito que tú entiendas Que tu fe es un regalo precioso y que necesitas trabajar para que sea una fe que dé fruto Dios te entrega una semilla pero él no ve solamente la semilla como el producto final Una semilla es un regalo con un potencial para que dé fruto verdad que si cuando usted siembra una semilla Usted espera un fruto y eso dice el apóstol necesitas añadir cualidades hemos estado hablando de la virtud Añadida del conocimiento pero ahora necesitamos añadir dominio propio Dominio propio cuántos les gusta esa palabra todos batallamos con el dominio propio porque Muchas veces cometemos errores hay fricciones en la familia porque precisamente o en el trabajo O en las calles hay accidentes hay tragedias que ocurren precisamente porque no hay dominio propio Y lo que está diciendo el apóstol es que una vez tú conoces al Señor Lo le añades a tu vida riquezas cualidades del reino de Dios tiene que dar un fruto Se tiene que notar y el fruto es el dominio propio y de pronto usted antes que no conocía tanto del Señor Usted actuaba en sus impulsos y según su conciencia que es ese valor de la moral que hay implantada Dentro de nosotros que nuestros padres nos han enseñado o la sociedad nos ha enseñado lo que es bueno Lo que es malo y actuamos conforme a esa conciencia pero también conforme a impulsos Pero cuando tenemos la fe de Jesucristo nosotros podemos vencer esos impulsos y no actuar tan rápido Y en muchas partes de la Biblia vemos por ejemplo al apóstol Pablo que nos dice Todo me es lícito pero no todo me conviene Muchas personas creen que el cristianismo no se quieren acercar porque lo ven como unas reglas de no No puedo hacer, no puedo hacer, no puedo tomar, no puedo beber, no puedo bailar, no puedo hacer, no puedo jugar, no puedo nada Y a veces criamos a los hijos bajo un esquema de mucho legalismo porque no le agrada a Dios Y qué error porque lo que más está pidiendo el Señor es que tú puedas tener un dominio propio Saber lo que te conviene hay personas que les puede convenir algo y hay otras que aunque sea bueno para ellos Para usted no y usted sabe cuáles no y eso es lo que dice el apóstol Para mí todo me es lícito pero yo sé lo que a mí no me conviene y yo decido por el dominio propio Decir sabes que yo decido entre lo bueno lo mejor También dice el proverbio bíblico no respondas al necio conforme a su necedad Y muchas veces decimos le grité porque me gritó le golpeé porque me golpeó ojo por ojo diente por diente Pero el dominio propio te lleva a un estándar y cuando conocemos a Jesús como él respondía a la con sabiduría No era que se quedaba siempre callado que no decía nada sino responde con el bien el mal Y eso es un ejemplo de cómo nuestra fe empieza a florecer o de pronto preguntarle al Espíritu Santo Señor antes de actuar Señor si estoy equivocada Señor antes de hablar que lo pueda decir de una manera correcta Que no haga juicios porque yo creo que sino que sea la verdad lo que yo hable Y yo te puedo dar testimonio que cuando tú esperas cuando tú esperas y le preguntas al Señor Antes de ir a resolver una situación Dios te da la gracia el favor y se puede restaurar y no dividir Muchas veces queremos ganar un pleito pero cuál es el resultado que dormimos separados Por ejemplo uno duerme en el sofá y el otro en la cama no voy a decir quién en el sofá y quién en la cama Pero bueno a veces dormimos así pero gané el pleito y esa y qué gané realmente que gané división o problema Pero cuando actuamos conforme al Espíritu Santo la idea de confrontar y arreglar es que los dos sumamos Es que podemos traer unidad y Dios se glorifica cuando hay unidad Así que iglesia esta petición del dominio propio es para todos tenemos que pedirle al Señor Señor Ayúdame a crecer a no actuar por impulsos sino actuar realmente con el carácter que tú estás formando en mí Y la imagen que tenemos el ejemplo que tenemos es que Jesús te dice yo no voy a ser la mejor versión de ti Yo voy a ser tu versión que se parezca a mi hijo Jesucristo y esa es la meta que tanto usted como yo Cada día vivamos pareciéndonos más al hijo de Dios porque somos hijos de Dios amén Les bendigo iglesia y oro que cuando salgas por esas calles cuando peleas con el estrés en el tráfico Que cuando te encuentres en situaciones de prueba y difícil no te rajes como dirían los mexicanos Jalisco no te rajes sino que le enfrentes la vida con el poder del Espíritu Santo en ti Venciendo con el bien el mal en el nombre de Jesús a veces te va a ir bien A veces no te va a ir bien y que nos toca hacer decir Señor perdón hay otra oportunidad Va a seguir otra oportunidad para que tu carácter crezca